1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santanera en la rosa! Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da Ay, tiene color de canela ¡Ey! Que mucho vale la pimienta ¡Ey! ¡Como estoy descontento, oye caramba! Con su pollera polora, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora, ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Así? Así como, bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia Con su pollera polora, 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 y con la santanera Con su pollera polora, 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 ¿esa chicos? Con bobo, sabroso Miren nomas, miren nomas, miren nomas ¿Cómo dicen? Mi señora para colora, polora, 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 polora Con su bollera colorá 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 Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá qué buena está Con su bollera colorá Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su bollera colorá Y es que por México se baila la bollera colorá Con su bollera colorá Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa bollera colorá Con su bollera colorá Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! Si tu me odias quedare yo convencido, ay de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Que vale mas yo humilde y tu orgullosa, o vale mas tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Si que vale mas yo humilde y tu orgullosa, o vale mas tu débil hermosura Si tu me odias quedare yo convencido, de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Oye Oye Y esto se puso Sabroso Con la sonora Santanera En un bote En un bote de vera Sin ancla y compás En un bote de 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 vera Y al amarte Y al amar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no se donde Quiero naufragar Y en un bote de vela Al amar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Que me lleve el viento muy lejos contigo Dice, en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en ese bote de vela, sin ancla y con paja Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, a la mar me tiro Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Y en un bote de vela, sin ancla y con paja Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren, fui tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren, fui tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón El corazón 8 classes atenta 1, 2, 1, 2, 3, 4 ABS Seattle SomLo Hello Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelva Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Oye, Mayuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera Es la cosa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da Ay, tiene color de canela ¡Qué mucho da la pimienta! ¡Ey! Con su pollera polora Y esa monita linda, qué linda y sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí, vayan, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora Colora, pollera polora Y con la santanera Colora, pollera polora Colora, pollera polora ¡Epa! Colora, pollera polora ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Mira ahí nomás! 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 ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Y es que por México se baila la pollera colora Ay mira como baila, mira como mueve esa pollera colora Con su pollera colora Y México en la casa Y Veracruz, sí señor Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Ay odio, quiero más que indiferencia Porque el reino odia de menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay de que me amaste mujer y con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿Cómo vale más tú débil hermosura? Ay piensa que en el fondo de la fosa Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si que vale más yo humilde y tú orgullosa O vale más tú débil hermosura Ay piensa que en el fondo de la fosa Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No puedo verte triste, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No puedo verte triste, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Con lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver de tu amor Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Dame trompeta Dame trompeta Dame trompeta En la conca Que Que Dame cuero Dame cuero En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vera Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Dice En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Es solo tuyo A la mar me tiro Oye pero que cosa más sabrosa Dame beso Que tengo apetito Y quiero Y en un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vera Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo ¡Guau! Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra en soledad La que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha Oye caramba Con la pollera polora De aquí pa' allá De allá pa' acá Que vuelva Con su pollera polora Mira como baila Mira como mueve La pollera polora Con su pollera polora Esa negra querida Esa negra Lindo y mamá Con su pollera polora Mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! ¡Eso! Con la sonora santanera En la rosa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Al dirección ella me da Ay, tiene color de canela ¡Eh! Que mucho da la pimienta ¡Eh! Como estoy de contento Oye caramba Con su pollera polora De aquí pa' allá De allá pa' acá Que buena está Con su pollera polora Mira como baila Mira como mueve La pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda Qué linda Esa brosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá Que buena está Con su pollera polora Y un saludo gordial A mi país Colombia quiero dar Con su pollera polora ¡Eh! Bueno Charly ¿Cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila Bien suavecito ¿Ah sí? Así como Bien descaradito Que no me estén viendo En la iglesia Con todo Con la santanera Así Con la santanera Así Con la santanera ¡Eh! Con la santanera 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 Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada, y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada, y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera colorada, ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada, y a Colombia Y México en la casa, y Veracruz, sí señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor ya de menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor ya de menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más, yo humilde y orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Ay, piensa, que en el fondo de la fosa Piensa, que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si que vale más, yo humilde y tu orgullosa O vale más, tu débil hermosura Ay, piensa, que en el fondo de la fosa Ay, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Suscríbete! 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 No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Una escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú muero primero Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La de tu corazón Su corazón En privado de tu corazón No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena mi dulce amor. Me duele tanto el llanto de tu derramas, que se llena de angustia mi corazón. No sufro lo indecible si te entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos logrado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa, sobre mi cadáver dejar caer. Y todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero primero es tu promesa. Sobre mi cadáver dejar caer, y todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todo se entere, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Al son de los tambores, esta negra se amaña. Y al sonar de la caña, van brindando sus amores. Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia. Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora. De aquí pa allá, de allá pa acá, que buena está. Con su pollera polora. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera polora. Con su pollera polora. Esa negra querida, esa negra, linda, oye mamá. Con su pollera polora. Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Ay, cuando le canto a soledad. Yo me siento contento. ¿Por qué? Porque con su movimiento. Admiraciones ya me da. Ay, tiene color de canela. Que mucho da la pimienta. Como es hoy, de contento, oye caramba. Con su pollera polora. De aquí pa allá, de allá pa acá, que buena está. Con su pollera polora. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera polora. Con su pollera polora. Y esa monita linda, qué linda y sabrosa que está. Con su pollera polora. Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá, que buena está. Con su pollera polora. Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar. Con su pollera polora. Bueno, Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito. ¿Ah, sí? Así como bien descaradito. Que no me estén viendo en la iglesia. Con su pollera polora. ¿Y con la santanera? Con su pollera polora. ¡Eh! Con su pollera polora. ¡Epa! Con su pollera polora. ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Eh! Con su pollera polora. 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 Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, que buena está. Con su pollera polora. Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá. Con su pollera polora. Y es que por México se baila la pollera polora. Con su pollera polora. Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera polora. ¡Epa! Con su pollera polora. ¡Venga Colombia! Y México en la casa. Y Veracruz. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! Y esto se puso... ¡Sabroso! Con la sonora... ¡Santanera! En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. ¡Dame trompeta! ¡Ey, la cosa! ¡Santanera! 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 En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vera, sin ancla y con paz, rumbo no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vera, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. ¡Guau! ¡Guau!